Ay, 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 no son buenas noticias. Noticia de último momento. Cristina deja la isla. Desafortunadamente, Cristina deberá abandonar la competencia. Todos sus seguidores, aquellos que disfrutaban verla competir, a pesar de su limitada participación, debido a una lesión en la primera fase, sentirán mucho su partida. Es una situación muy lamentable para quienes la apoyaban. Descubre más sobre este y otros acontecimientos. La pregunta es, ¿abandonarán otros concursantes también? Se comenta sobre la posible salida de Julián, Sergio Mayer y la llegada de nuevos reemplazos. Permanece en este video para enterarte de todos los detalles. Me encantaría que respondas nuestra encuesta. ¿Quién es tu concursante favorito hasta ahora en la isla Desafío Extremo? ¿A quién te gustaría ver como el próximo eliminado? Sin más preámbulos, comencemos. Mucho ha sucedido en la isla. Abandonos, lesiones constantes y ahora Julián y Samira también están lastimados. Cristina estaba al borde de la salida. Y ahora algo más grave ha ocurrido, lo que podría confirmar su partida este domingo. Pero, lamentablemente, otros participantes también podrían lesionarse en los próximos días y llegarán nuevos reemplazos. Se habla de la incorporación de atletas, incluyendo algunos de Hexatlón Estados Unidos, como Wilmar, Katerin y Nkayu. ¿Te gustaría ver a Wilmar en la competencia? ¿Te emociona la llegada de Katerin o Nkayu? Déjanos tus comentarios, ya que estos son los spoilers que se están revelando. Por otro lado, opino que Telemundo debería proteger más a los concursantes, algo que claramente no está haciendo. Y también debería reconsiderar los desafíos, haciéndolos más seguros. Pero eso es solo mi opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Telemundo debería cuidar mejor a los participantes y cambiar los desafíos para que sean menos peligrosos? Déjame tu opinión en los comentarios. Se confirma la salida de Cristina de la competencia este domingo. Lamentablemente, ella sufrirá un fuerte accidente, con rumores en las redes sociales de que podría tratarse de un preinfarto. Es una situación muy grave, y debido a esto, Cristina deberá abandonar la competencia. Las redes sociales, como Instagram, Facebook y Twitter, están llenas de reacciones, con algunos celebrando y otros lamentando su partida. Quiero decir algo. No deberíamos alegrarnos del mal que le ocurre a otra persona. Esta es una situación seria, y debemos desear que Cristina se recupere pronto, y que no sea nada grave. Ahora bien, tú que estás viendo este video, ¿crees que es correcto alegrarse del mal ajeno? ¿Crees que Cristina merece salir de esta manera? ¿Eras de los que querían que Cristina dejara la competencia, o preferías verla seguir compitiendo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Lo que sí sabemos es que Cristina podría abandonar en los próximos días, y hay otros dos participantes que también se irán, pero de eso hablaremos en un próximo video. Nos vemos en el siguiente video. Dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, y eso fue todo por hoy. Noticia de último momento. Cristina deja la isla. Desafortunadamente, Cristina deberá abandonar la competencia. Todos sus seguidores, aquellos que disfrutaban verla competir, a pesar de su limitada participación, debido a una lesión en la primera fase, sentirán mucho su partida. Es una situación muy lamentable para quienes la apoyaban. Descubre más sobre este y otros acontecimientos. La pregunta es, ¿abandonarán otros concursantes también? Se comenta sobre la posible salida de Julián, Sergio Mayer, y la llegada de nuevos reemplazos. Permanece en este video para enterarte de todos los detalles. Me encantaría que respondas nuestra encuesta. ¿Quién es tu concursante favorito hasta ahora, en la isla de desafío extremo? ¿A quién te gustaría ver como el próximo eliminado? Sin más preámbulos, comencemos. Mucho ha sucedido en la isla. Abandonos, lesiones constantes, y ahora Julián y Samira también están lastimados. Cristina estaba al borde de la salida. Y ahora algo más grave ha ocurrido, lo que podría confirmar su partida este domingo. Lamentablemente, otros participantes también podrían lesionarse en los próximos días, y llegarán nuevos reemplazos. Se habla de la incorporación de atletas, incluyendo algunos de Hexatlón Estados Unidos, como Wilmar, Katerin y N. Cayu. ¿Te gustaría ver a Wilmar en la competencia? ¿Te emociona la llegada de Katerin o N. Cayu? Déjanos tus comentarios, ya que estos son los spoilers que se están revelando. Por otro lado, opino que Telemundo debería proteger más a los concursantes, algo que claramente no está haciendo. Y también debería reconsiderar los desafíos, haciéndolos más seguros. Pero eso es solo mi opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Telemundo debería cuidar mejor a los participantes y cambiar los desafíos para que sean menos peligrosos? Déjame tu opinión en los comentarios. Se confirma la salida de Cristina de la competencia este domingo. Lamentablemente, ella sufrirá un fuerte accidente, con rumores en las redes sociales de que podría tratarse de un preinfarto. Es una situación muy grave, y debido a esto, Cristina deberá abandonar la competencia. Las redes sociales, como Instagram, Facebook y Twitter, están llenas de reacciones, con algunos celebrando y otros lamentando su partida. Quiero decir algo, no deberíamos alegrarnos del mal que le ocurre a otra persona. Esta es una situación seria, y debemos desear que Cristina se recupere pronto, y que no sea nada grave. Ahora bien, tú que estás viendo este video, ¿crees que es correcto alegrarse del mal ajeno? ¿Crees que Cristina merece salir de esta manera? ¿Eras de los que querían que Cristina dejara la competencia, o preferías verla seguir compitiendo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Lo que sí sabemos es que Cristina podría abandonar en los próximos días, y hay otros dos participantes que también se irán, pero de eso hablaremos en un próximo video. Nos vemos en el siguiente video. Dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, y eso fue todo por hoy. Noticia de último momento. Cristina deja la isla. Desafortunadamente, Cristina deberá abandonar la competencia. Todos sus seguidores, aquellos que disfrutaban verla competir, a pesar de su limitada participación, debido a una lesión en la primera fase, sentirán mucho su partida. Es una situación muy lamentable para quienes la apoyaban. Descubre más sobre este y otros acontecimientos. La pregunta es, ¿abandonarán otros concursantes también?